Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo trofeo platino, estamos en el 140 si no me equivoco y estamos en Star Wars Jedi Survivor, que es la segunda parte esta de la saga de Star Wars Jedi, vale Bueno, os traigo este nuevo platino, además de acompañado por supuesto de cuando consigo el platino y demás con unas imágenes que, para que veáis un poquito el juego, aunque es muy continuista, si habéis visto el 1, el 2 es, digamos, similar, ¿no? Tanto en estructura como cómo se ve, ¿no? Pero eso sí, tengo que decir varias cosas buenas y varias malas, ¿vale? Además del platino quiero dar mi opinión sobre el juego, como siempre hago, y de forma muy resumida, ¿vale? Y la primera es la buena, la buena es que es un juego espectacular, de hecho yo creo que es un juegazo absoluto, ¿vale? O sea, absoluto, pero de los mejores que llegan a jugar en todos sentidos, ¿no? Me gustan mucho los Metroidvania, ya sabéis, este tiene un poquito de backtracking, o sea, básicamente que como que hay, digamos, zonas que no puedes acceder al principio, después consigues unos poderes, puedes acceder, ya sabéis, un Metroidvania de toda la vida, ¿vale? Entonces me gusta mucho el tipo de juego, me gusta mucho Star Wars, o sea, me encanta Star Wars, y si os gusta el lore un poquito y demás la verdad que el juego es increíble, ¿vale? Es mucho más abierto que el primer juego, o sea, hay zonas como lineales y otras más abiertas Tengo que decir, tengo que decir, aunque la abierta me ha gustado mucho, es muy inmenso, muy grande y demás, me ha gustado mucho, ¿eh? Pero igual le va un poco más lo lineal, o sea, el hecho de que sean niveles más lineales, yo creo que le va un poco más al juego ese tipo de niveles Pero aún y todo, el mundo abierto, la verdad que es gigante, o sea, es muy grande, ¿vale? Tiene un montón de localizaciones diferentes y muchos sitios como muy icónicos o visualmente icónicos de la saga, ¿no? Entonces es como que vamos a visitar un poco todos los lugares esos icónicos de la saga Entonces, a mí me ha flipado el juego, o sea, me ha encantado, pero me ha gustado, es que no sabéis hasta qué nivel Pero tiene unos cuantos peros, bueno, un par de peros que son muy grandes y eso es lo que para mí ensucia el nombre del juego, ¿no? Porque este juego podría entrar en mis favoritos tranquilamente, o sea, pero en mis favoritos, ya digo, ¿eh? Estoy un poco sesgado por el tema de que me encanta Star Wars, me encantan los Jedi, me encantan los Metroidvania, o sea, y sumas todo y sale el juego No, o sea, me refiero, pero hay dos cosas que a mí no me han hecho ninguna gracia y por eso que he tardado tanto en jugarlo hasta que estaba rebajado, ¿vale? El juego, y es que dos cosas La primera, que en el disco viene como una especie de instalador, o sea, no viene el juego en el disco físico, sino que viene un instalador Eso me parece una guarrada absoluta, razón número uno por el que no me compré de salida ni mucho menos, sino que esperaba que se rebaje Bueno, ha sido al final un regalo, pero esperaba hasta que se rebaje mucho para eso, para que, digamos, no voy a pagar un juego de salida, digamos, sin que esté en físico, ¿no? Es como el Cyberpunk, me he comprado la tercera versión, tengo el de Play 5, bueno, el de Play 4 actualizable, tengo el de PC y tengo ahora el de Xbox Porque el de Xbox, la edición completa, es la única que trae todo en disco, o sea, el juego en el disco metido, ¿vale? En las otras dos no vienen en el disco, entonces tengo el de PC, que es un código, ¿vale? Me lo compré de salida El de Play 4 me compré la edición coleccionista, que, bueno, viene el juego en el disco, pero también, bueno, con la edición completa y tal Y luego quería comprar la edición completa en Play 5, pero bueno, aprovecho para comprar en los tres distintos, en los tres plataformas distintas Y así, pues, tengo la edición también en disco, pero que viene en físico en el disco, no como en la Play 5 y en PC, que viene en un código digital, ¿vale? Entonces, a mí eso me jode muchísimo, me duele muchísimo y es algo que nunca llegará... Bueno, sí, comprender sí comprendo Que quieren quitar lo físico, digamos, y están dando poco a poco esos pasos, ¿no? Hacia ese objetivo, ¿no? Pero es que nunca entenderé el hecho de que quieran quitar Y el segundo es su bajo rendimiento y los bugs, o sea, ahora mismo cuando lo he jugado yo, el rendimiento va bastante bien O sea, va bastante bien, quitando algún punto concreto ya más adelante en el juego, va bastante bien, no tengo quejas Pero sí que hay bugs que te cierran el juego, o sea, de repente tienes que hacer todo el, digamos, todo el trozo que has hecho en la última... Bueno, hasta que hayas guardado, digamos, hasta que hayas guardado el juego, pues tienes que volver a hacerlo porque te crashea el juego varias veces A mí me ha crasheado varias veces el juego ¿Ha habido algún bug de esos que te metes en el mapa por dentro, tal? O sea, entonces, se supone que ahora es la versión arreglada O sea, me refiero, se supone, pero yo me he encontrado bastantes bugs en el juego Entonces, claro, ¿cómo sería de salida este juego? Pues vete a saber porque la gente decía que era horrible jugarlo Además de esto, yo que estoy sacando el platino, he leído por internet que hay varios trofeos que están bugueados Que yo he intentado evitarlos, por suerte, no he tenido problemas, pero sí que hay varios trofeos bugueados, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, el de los cazarrecompensas, que tienes que matarlos Tened cuidado con no hablar con Keige, ¿vale? O sea, si estáis jugando y queréis sacar el platino, no habléis con Keige, ¿vale? Si habláis, a veces se puede buguear Se supone que está parcheado eso, pero a la gente le sigue saltando el error Así que, bueno, aparte de bugs relacionados con el juego, también hay relacionados con los trofeos Cosa que es negativa Entonces, lo que podía haber sido un juego de Star Wars definitivo, brutal A mí, por lo menos, me ha flipado, o sea, me ha encantado O sea, no sabéis hasta qué nivel me ha gustado, ¿vale? Se ve entorpecido, se ve ensuciado, digamos, por estas cosas, ¿no? Así que, bueno, lo dicho Opinión rapidita Aquí os dejo un vídeo Veréis cómo salta el platino, 140, etcétera Y espero que os haya gustado Así que, nada, un like, se agradece muchísimo para seguir subiendo estos platinos Comentadme por ahí qué os parece Si habéis jugado o no habéis jugado Si os han salido errores Si os ha gustado, si no os ha gustado Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal!